Después de que durante 51 años el actor y comediante César Bono formara parte de Televisa, a principios del mes de febrero decidió cambiar de casa y mudarse a Televisión Azteca quien le ofreció ser parte de la telenovela a tres familias. «He tenido la oportunidad de hacer muchas cosas en 51 años no solo hice comedia, también telenovelas y conducciones, así que lo bailado ya no hay quien me lo quite», dijo César Bono. En entrevistas pasadas, Bono confirmó dejar a un lado su exclusividad en Televisa para dar vida a un psicólogo en la nueva producción de Ajusco. «Todos los cambios que hay en Televisa llevaron a que mi relación con ellos terminara, pero soy actor así que no creo que esto sea recomenzar sino simplemente es parte de mi trayectoria». «Tiene un poco de todo este personaje», dijo Bono, y agregó. «Me gusta lo que hago y soy actor, yo no vengo a ser la estrella o el protagonista, yo vengo a sumar como siempre, a mí no me gustan los protagonismos, simplemente quiero hacer lo que sé», afirmó Bono. «Tres familias arrancó con buena audiencia, pero recientemente se dio a conocer que no habrá nueva temporada de la producción por lo que Bono se quedó como el perro de las dos tortas. Bono dejó la televisora de San Ángel después de que le retiraran el contrato de exclusividad que por años conservó y decidió probar suerte en Televisión Azteca, pero las cosas no salieron del todo bien para el comediante pues su proyecto fue cancelado. «Tampoco Televisión Azteca le dio contrato de exclusividad al actor ya que desde la crisis que atravesaron ambas televisoras ninguna de ellas está otorgando esta clase de contrataciones». Aplausos